El Proyecto de Clases Aunque la gente no entiende lo que el Manu te hace Yo te lo desmonto y lo refiguro con clase En tu niño se esconde un hombre Eres mi tocayo pero tú tienes nombre El Manu de verdad responde Ha costado literalmente por inercia Vaya puta mierda, hay que tener paciencia En tu niño sí puede esconderse un hombre Pero en tu hombre se esconden traumas de la adolescencia Pero entonces lo que dices no tienes esencia Tu mente piensa en la clarividencia Pero yo te noto en ti que te faltan las creencias A mis traumas no me quedan Porque mis problemas no me los quedo Me los saco fuera Y tú no me respondes a tu manera Yo sigo defendiendo a ser freestyle hasta el día en que me muera Hacer freestyle lo puede hacer Pero está cuadriculado a hacer lo que debe de hacer Dero mi de la siel Tú no puedes morder la mano que te lave ¡No! No tienes que escribirse que te va a ganar ¡No! 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 Cámeme la palla, yo soy Iron Maiden Pero es quien decide que no es un freestyler Obviamente a ti se te va a ir el aire Si no puedes aprender, no puedes enseñarle a nadie ¡No! No puedes enseñarle a nadie Y mucho menos tú puedes enseñarle a él Eso es lo que dice que te deja de comer Si tú deseas que esta mano te diese comer Es el problema de lo que ha dicho él Que yo por eso no puedo insultar así él Pues es un destrimo hacer las cosas también Y rehacerlas, hay que reconocerlo si no se hace bien Él lo defendió El otro gilipollas también lo defendió Él te defendió a su amigo por ordenador Tres contra uno y me siento superior Otra puta bestia gritan ya no es cosa mía Yo no lo defiendo, madre mía Pero tú te cagas encima y explota tu Andalucía Sí, sí, pero a mí no me vale Yo puedo defender a cualquiera de mis chavales Pero eso no demuestra las habilidades Menos mal que los pensamientos no son verdades universales Ese es el problema de los que han venido Que solo miran las batallas y el estilo Yo mido a mis chavales por eso es que están conmigo Y me los traigo porque no son chavales Son amigos Hoy no lo has dado Lo siento pero el friso un día y no te ha resultado Lo que pasa que vas a pasar igual Es el rey de maquillar los resultados Lo que pasa que te quejas de que desciendo Entonces le quito la taga Serán tus amigos hasta que te giren la cara Yo en los ojos como tú tengo dos ventanas Pero a diferencia tuya no parezco una lesbiana No, en los ojos no tienes dos pensadas, yo te veo en el fondo de los ojos tus dos pensadas Que te las tres preparadas, pero la gente te grita, por eso tú se lo callas Pues ilusión es lo que me ha dicho Néstor, porque es lo que tengo y quiero hacer el freestyle al momento Y pido las palabras y juro no me arrepiento, prefiero fallar a pensar antes de tiempo ¿Vamos coño? ¿Vamos coño? ¿Pero qué dices hermano? ¿Qué te insinúa? Dice, quiero hacer el freestyle al momento, pues no pienses, actúa ¿Otra vez Andalucía? Esto te lo has parado tú, no es cosa mía Si yo hago lo que has hecho tú, madre mía, la CIA me investiga y me escorta la policía Si él investiga y me escorta la policía, ¿pero qué me estás contando? Si a mí esto me la suda Por cierto, lo de pensar antes de tiempo, pues ninguno de los va a ver y respondió ni una ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!